Música Objetivo general de la asignatura Al término del curso lograrás Descubrir los fundamentos teóricos de la gestión profesional de la industria del entretenimiento Así como aplicar herramientas eficaces de liderazgo Habilidades y técnicas para el desarrollo de los negocios relacionados con el diseño y animación Introducción a la materia En la era digital, las industrias creativas como la animación, el cine y en especial los videojuegos Se han convertido en motores económicos vitales Esta materia explota las dinámicas económicas, estratégicas y operativas de estos sectores Abordando temas como la propiedad intelectual, la gestión del talento y el impacto de las tecnologías emergentes Preparando a los estudiantes para contribuir de manera significativa en estas industrias Proyecto de la materia Durante la materia se realizará un proyecto integrador que consiste en la elaboración de un pitch deck Un pitch deck es una breve presentación de 10 a 20 diapositivas que se utiliza para exponer El plan de negocios de un producto, servicio o ingreso Deberás de elegir un tipo de proyecto de entretenimiento que deseas elaborar Puede ser un videojuego, un cómic, novela gráfica, un visual novel, una película animada, una serie animada, etc. Es muy importante recordar que no vamos a producir o a crear el producto o el proyecto Sino más bien nos vamos a enfocar en plantear la propuesta de negocio Fechas importantes La materia inicia el 27 de mayo y termina el 4 de agosto Son un total de 10 semanas Sesiones síncronas Tendremos sesiones el día 3 de junio El 17 de junio Y el 1 de julio La evaluación docente se realizará del 8 de julio al 21 de julio El test final integrador se realizará del 27 al 28 de julio Y la entrega de calificaciones finales será el 29 de julio Es muy importante que de favor revisen bien el calendario Criterias de evaluación Vamos a tener varias actividades a lo largo de la materia Tendremos el foro 1 Que tiene un valor del 10% El entregable 1 Que tiene un valor del 10% El test 1 Que tiene un valor del 10% El foro 2 Igualmente un valor del 10% Test 2 y test 3 Ambos Tenían cada uno un valor del 10% El entregable 2 Tiene un valor del 20% Y el test final integrador Tiene un valor del 20% Dándonos un total del 100% De valor de la materia Así que es muy importante que Revisen muy bien las únicas de evaluación Para poder cumplir Con lo que se les pide Y obtener el mayor puntaje Responsabilidades del alumno La confidencialidad de su usuario Y contraseña de acceso a la plataforma Revisar la carta descriptiva de la materia Revisar las únicas de calificación de las actividades de la materia Respetar las fechas marcadas en el calendario Seguir las indicaciones del profesor Dar seguimiento y cumplimiento a las actividades Validar su calificación los días jueves Mantenerse informado de los anuncios Mensajes, discusiones Y cualquier actividad que suceda dentro del Blackboard Y Teams en relación a la materia Reglamento de la materia El día límite para entregar Y completar actividades Será el sábado de la semana Que corresponde Antes de las 23.59 horas Máximo de 48 horas Después de publicadas las calificaciones Se podrá solicitar remisión Las plataformas oficiales Exclusivas Para el desarrollo del curso Clase y materia Son Blackboard Que funciona como repositorio de documentos Para la clase Actividades y evaluaciones IMSS Donde estaremos llevando las clases sincrónicas Y repositorio temporal de videos De clases grabadas El medio de comunicación oficial y exclusivo Para asuntos entre estudiante y docente Es mediante el módulo de mensajes Dentro del Blackboard Importante Revisar el contenido de sección de información del curso Donde encontrarán Funcionamiento de las materias en línea La misión y filosofía institucional de Unitec Y la bienvenida del gerente académico Responsable de la materia de C Nuevamente les recuerdo Que es muy importante revisar El calendario de actividades En Buddhas ¿ brandon de Folguer? ¿ You?